Odeon Producciones presenta Mi Amigo el Vagabundo con Alan Changuerotti y Octavio Gómez. Este 15 de agosto a las 6 de la tarde, Auditorio Municipal de Arandas, Jalisco. Mi Amigo el Vagabundo, una obra para toda la familia. 15 de agosto, 6 de la tarde, Auditorio Municipal de Arandas, Jalisco. No te la pierdas.